Las funciones que hemos hecho aquí en el claustro son un preestreno de este trabajo y se trata de Doble Paso Doble. Doble Paso Doble surge de un taller de composición que yo propuse a los jóvenes de los estudios contemporáneos en danza. Este espacio surge este trabajo. Yo le atribuí a cada bailarín una ilustración de este libro de discoriosi en el que dos personajes, un burro y un pajarraco, una garza, se ven envueltos en situaciones diversas, muy interesantes, de riesgo, con objetos, con cuerdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mecánica celeste estudia los movimientos bajo la influencia de las fuerzas en todos lados. Flexibilidad y rebotes. Las cosas se arrendan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.